Cristo es la peña de oreja que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de oreja que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla que es más dulce que la miel, refresca tu alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de oreja que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es el lirio del valle de las flores, Cristo es la rosa blanca y pura de Sarón. Cristo es la vida y amor de los amores, Cristo es la eterna fuente de la salvación. Ven a tomarla que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de oreja que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Ven a tomarla que es más dulce que la miel, refresca todo tu ser. Agua muy fresca saludable para ti. Y para toda Italia, y para todo Turín, y para toda Venezuela y para el mundo, esta agua fresca aún está brotando, está brotando esta agua fresca. Todavía estamos a tiempo, hermanas, hermanas hermanas, de Turín, de Italia, de cada rincón de Italia. hermanas, amadas hermanas Dorca este es el trabajo para esto hemos sido llamadas para que bebamos esta agua y también le demos a otros a beber hay que beber esta agua y hay que darles a otros también y a otras hay que darle agua a todos, hermanas no nos quedemos con esta agua fresca, nada más nosotros oh Dios mío Señor, que esta alabanza que esta adoración llegue allá a tu trono, Padre amado al tercer cielo donde estás tú, Señor Señor ten misericordia de Venezuela Padre ten mucha misericordia de Venezuela y del mundo de Venezuela, Padre, te pedimos grande y poderosamente Señor, un país con tantas riquezas petroleras, Señor te pedimos mucho por Venezuela, Señor Señor, te pedimos mucho por Venezuela en este mes de mayo Señor en este mes de mayo en esta elección fecha 20 de mayo Padre, Señor reprende todo desacha desecha todo trampa del diablo Padre en el nombre de Jesús recibe esta alabanza y esta adoración Señor y que todas llevemos Señor este mensaje a todas las naciones a todas las naciones como Sara Sara que es princesa de naciones nosotros también somos Sara princesa de naciones amadas hermanas hoy me he levantado hoy me he levantado a esta hora he querido alabar temprano alabar pero todo el día siento ese deseo ardiente en mi corazón es una llama que me quema te pido Padre que esta llama siempre arda en mi corazón Señor y que me pueda faltar aquí en Venezuela cualquier cosa Señor pero que tu presencia no me falte que tu Espíritu Santo sea mi fortaleza y que pueda darle a muchas personas esta agua fresca esta agua de vida Señor un saludo a mis hermanos allá en Italia a mis amadas hermanas un saludo un abrazo de paz de Cristo y sigamos adelante hermanas sigamos adelante para esto hemos sido hemos sido llamadas para hacer este trabajo para llevar agua fresca agua de vida agua saludable para todo aquel que quiera beber la amo hermana María Filomeno la amo en el amor de nuestro Señor Jesucristo la amo no la conozco pero yo la amo la amo con todo mi ser Señor siento tanto que la amo que de verdad este es un amor grande que sentimos que es el amor de Cristo porque si no tenemos el amor de Cristo en nuestros corazones no vamos a amar a nadie pero amamos amamos porque tenemos el amor grande de Jesucristo en nuestros corazones y le te doy toda la gloria Señor bendita sea tu gloria por aquel día sagrado en que tu invocaste tu nombre poderoso Señor Jesucristo en mi vida en la vida de mi esposo en la vida de mis dos hijas y en mi amada nieta Venecia cuando fue presentada ante el templo esperando su edad para que ella también sea invocado a su nombre poderoso en su vida en el nombre de Jesús Señor guárdanos Señor porque en ti estamos confiando la amo hermana María que el Señor me la bendiga mucho a usted a su esposo y a toda su familia los amo que el Señor me la bendiga me la bendiga